Bienvenido. En este video hablaremos del código P-2059, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de problema P-2059 indica que se ha detectado un circuito abierto en el circuito de control de la bomba de aire de inyección de reductor. Síntomas del código P-2059. 1. Luz indicadora de mal funcionamiento, MIL, o luz de verificación del motor, CEL, encendida. 2. Cambios en las emisiones de escape. 3. Reducción de la eficiencia del combustible. 4. Disminución del rendimiento del motor. Causas del código P-2059. 1. Bomba de aire de inyección de reductor defectuosa. 2. Circuito abierto en el circuito de control de la bomba de aire de inyección de reductor. 3. Corrosión o daño a los conectores en el circuito de control de la bomba de aire de inyección de reductor. 4. Módulo de control del tren motriz, PCM, defectuoso. 5. Soluciones de código P-2059. 1. Inspeccione la bomba de aire de inyección de reductor y reemplácela si está defectuosa. 2. Verifique la continuidad en el circuito de control de la bomba de aire de inyección de reductor usando un multímetro. 3. Repare o reemplace cualquier cableado dañado. 3. Inspeccione los conectores en el circuito de control de la bomba de aire de inyección de reductor en busca de corrosión o daños. 4. Limpie o reemplace los conectores según sea necesario. 4. Realice un reinicio del PCM o vuelva a actualizarlo para borrar el código. Si el problema persiste, considere reemplazar el PCM. 5. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima.